Cuarto y último bloque de nuestro programa, nos volvemos al rally provincial a seguir disfrutando con ustedes, a seguir compartiendo todas las imágenes que nos han quedado desde Villa Dolores. Le ponemos audio y video directo de lo que era una nueva fecha del calendario cordobés de esta manera. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ah, no quiero entrar! ¡Suscríbete! 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 Allí estaban las imágenes. Buenas imágenes, no? Allí, con vado incluido y todo, realmente importantísimo lo que pasó en Villa Dolores. Un rally que estuvo a punto de suspenderse. Un rally que estuvo a punto, pero a punto, allí, a horas, de correrse en de Anfunes, miren lo que es, si lo contamos así, el día martes el rally de Villa Dolores se suspendía por falta de dinero, el día miércoles hubo un llamado desde la, de Aprim, perdón, de Oscar Macari a un referente del rally en de Anfunes, que es ni nada más, nada más ni nada menos que Enrique Constantini, para que a ver si se podía hacer el rally ese, en ese fin de semana en de Anfunes, Enrique Constantini dijo, bueno, dame tiempo, dame tiempo porque hay que conseguir el dinero, Enrique se movió rápidamente, consiguieron, porque era un tiempo, un dinero mínimo que se necesitaba, no era el dinero que normalmente piden para organizar las carreras, era un dinero mínimo como para salvar la fecha, se movió allí con la municipalidad, con algunos amigos, consiguieron el dinero, los pranks ya estaban marcados porque hace rato que están marcados porque entre Enrique Constantini y el Rulli Juárez hace rato que tienen los pranks marcados listos, escritos y todos, así que el libro estaba hecho, pero el jueves, el miércoles por la noche, ya pasada la medianoche, apareció el dinero en Villa Dolores y finalmente se hizo en Villa Dolores, pero estuvo punto allí, ahora, nada más, si esa plata no aparecía en la medianoche, a la mañana del jueves se anunciaba que el rally pasaba a correrse en Dianfunis y hoy estábamos hablando del rally de Dianfunis, pero bueno, gracias a Dios para la gente detrás de la sierra apareció el dinero, pero por desgracia nos quedamos sin un rally cercano aquí en el norte cordobés que podríamos haber disfrutado de la mejor manera todos los del norte cordobés. Hablamos con protagonistas, claro, con aquellos que han sido protagonistas excluyentes de esta carrera, analizando la competencia, lo que había sido la segunda etapa del rally de Villa Dolores, hablábamos con Leo Gariglio y esto nos decía. Bueno, la verdad es que una carrera corta, pero bastante dura, los pranks del sábado se complicó por el tema de la lluvia, eso fue lo que le hizo medio complicado la carrera del día sábado, lo oí bastante y la primera pasada, los frenajes, que en el primer que era el rápido se complicaron un poco y en el segundo pasada más todavía, más no solo en el último freno que la chica no nos pasamos, así que los pisos estaban muy complicados, menos mal que lo suspendieron. Y bueno, después voy a ver que tenemos una diferencia bastante grande con Rápido por el segundo y al Agustín, pero bueno, queríamos salir a la etapa, anduvimos un ritmo bastante bueno, no arreglando nada, acudiendo la transmisión que es nuestra dividida. Y bueno, venimos arriba en la etapa por casi 15 segundos y la última pasada del auto tiene dos gomano, no fueron una mala pasada, bajando a dos por hora se nos rompen, así que llegamos al final, no las cambiamos, le dimos así y perdimos un minuto 50, y la última también pinchó una tránsera, pero casi al final, así que se fue para atrás y largamos el último prime con una diferencia de 7 segundos. Venimos en la otra esa línea, el local de sufrido también porque hicimos muchos kilómetros con la rueda pinchada, así que salimos en el último prime a todo o nada y le alcanzamos a hacer solamente una diferencia de casi dos segundos y no nos alcanzó. Pero bueno, lo bueno es que el auto anda muy bien, los cambios le hicimos el escalador muy bien y eso nos da un alivio para las últimas dos carreras que nos quedan, que hay que trabajar ahora a hacer todo el recondicionamiento del auto para llegar bien y poder perder el campeón. Esperemos que el último nos lo aborguen. Ahí está la palabra de Leo Gariglio, otro que realmente viene bien, que el año pasado no se le dieron todas, no pudo hacer todo el calendario y este año lo está haciendo y está volviendo a tomar el training necesario y ser el gran protagonista. Ya viene con tres competencias a Lilo haciendo podio. Nos referimos a nuestro amigo, el piloto de Villa Carlos Paz, Rodrigo Armesto, hablábamos con él al final de la competencia y esto lo decía. La verdad que una carrera que, como dije ayer en alguna nota, se nos dio de entrada mal el primer prime, perdiendo muchísimo tiempo, llegando en la octava posición y de ahí a atrás empezar a remontar. Terminamos el día cuarto ayer y bueno, hoy salimos fuerte en los prime largos. Hacimos muy buenos tiempos y bueno, pudimos terminar tercero en el podio. La verdad que contento, contento, en la etapa no se como habíamos quedado, pero igual el primer prime que hubiamos perdido, no le dimos mucha importancia en el tiempo de la etapa. Pero bueno, contento de estar en el podio, en el campeonato estamos un poco lejos, así que lo nuestro es tratar de seguir las carreras que quedan, tratar de subir al podio y ganar alguna masa se puede también. Este piloto que le vamos a mostrar ahora y que vamos a buscar la palabra de él, apareció en el rally provincial como para competir en su ciudad, el año pasado, allí en Achiras, en el sur cordobesa. Apareció como para darse gusto allí en su ciudad, en su pueblo, ser el gran representante y le picó el bichito y siguió, y siguió, siguió. Terminó consagrando campeón en la temporada 2010 y ahora en la 2011 realmente anda muy, pero muy bien. Hablábamos con Nico Lissi, el piloto de Achiras y Esther lo decía. La verdad que es una carrera, la verdad que es la carrera que más me gustó, viniendo de atrás pudimos ganar y bueno, estuvimos ahí muy fuerte hoy y nos salió todo bien. Así que sabemos que a este ritmo vamos a empezar a pedir en el campeonato. ¿Cuánto ayuda a este triunfo para las últimas dos que quedan? Es una división anímica importante, pero lo que tenemos que volver es que estamos segundos todavía en el campeonato y bueno, el S lanzablemente ayer tuvo su problema que tuvo un tumbo y yo no pudo largar, pero bueno, las carreras son así, yo hace dos fechas creí que lo tenía perdido el campeonato y hoy no creo que, o sea, creo que tengo posibilidades de vuelta de poder ganarlo, así que lo vamos a perder este final. Allí estaba la palabra de Nico Lissi, ahora buscamos la palabra de uno que estaba en la N4, que es en N4B, que normalmente no hablábamos con él, pero esta vez decidimos hablar con él, con Rafael Herba, que terminó tercero en esta competencia, que después de de Mati Constantini, de Heliumurgia y por supuesto venía el Rafa Herba. Hablábamos con el Rafa Herba, con él, analizábamos la competencia juntos y esto nos decide. Bueno, mirá, salimos el sábado muy complicado con el tema de, ya saben, el tema de la lluvia, el barro que se hacían los praes, se suspendían, todo. Y bueno, el domingo salimos con la mentalidad de salir a correr, de descontar, de llevarnos el podio, como nos habíamos prometido con la Vale. Y bueno, gracias a Dios, se dio de una forma que no la esperábamos. Lamentablemente, bueno, el golpe de fe de que, bueno, lo vimos que estaba bien todo, pero es una lástima, y bueno, se nos dio a nosotros. Allí estaba entonces la palabra del Rafa Herbas, y por supuesto la palabra de los protagonistas de este rally de Villa Dolores. Nosotros vamos llegando al final de nuestro programa. No se olvide que el próximo sábado, allí en el complejo Las Moras, un gran almuerzo beneficio de Valdano Sarmiento, para juntar algunas moneditas como para poder afrontar la próxima fecha del regional de trepadas con epicentro en el norte cordobés. Así que los estamos invitando. Y también el próximo 3 de diciembre, la gran inauguración de la sede del Cruz del Eje Motor Club, y por supuesto también allí estaremos. Por supuesto, nos reencontramos la próxima semana por este mismo canal, y por si ustedes quieren también por el canal de YouTube, a través de Rugir de Motores CDE, por internet para el mundo. Así que, Rugir de Motores CDE en YouTube para el mundo, así que por allí, si perdieron algo de este programa, se meten en internet y ven todos los programas, y ven todo lo que ustedes quieren ver a través de la web. Nos vemos. Hasta la próxima semana, que tenga un excelente descanso y un mejor despertar. Chao. 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 ¡Vamos! No, 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 no No, 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 no No, 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 no